Música Música Yo creo que se juntan los dos vasos y los ponen en una planta camisa que ya se puede derramar el agua porque no está pegado con los dos vasos. Música No, yo creo que los vasos se quedan pegados y el agua no sale con la presión que ejerce el agua. Se puede quedar pegado con la presión que hace el agua en el vaso, pero lo mejor sería probar el experimento para decirlo en serio. Materiales, dos vasos iguales de vidrio, un soporte y un balde lleno de agua. Música Como podemos ver, los vasos al estar pues sin agua dentro, se caen por su propio peso. Por más que tratemos de dejarlos sin que se abran, pues el peso hace que se separen y caigan. Ahora, cuando los llenamos de agua, nos aseguramos de que no queden burbujas de aire dentro de ellos y los colocamos sobre el soporte. A diferencia de en el primer caso, pues en esta ocasión no se caen. Bueno, pues podemos preguntarnos, ¿por qué la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura? La presión que ejerce el agua sobre los vasos es mucho menor que la presión que ejerce la atmósfera en sí sobre los vasos, ya que basándonos en la fórmula del principio de la hidrostática, la altura del fluido que está dentro de los vasos es mucho menor a la altura a la que se encuentra el aire. Música La genial idea de que los vasos se podían separar, pues era lo más lógico según lo que uno conoce. Luego de ver todo el proceso, me di cuenta de que no se separaban por la diferencia de presiones. Al sometirlas al agua, nos permitía que luego se podían separar. Es como que chévere saber eso. Lo que me explicaron, entendí que los vasos se quedan pegados porque tienen una diferencia de presión. Porque la presión que tienen adentro es la misma que la presión atmosférica. Lo que se puede hacer si se dejara el aire. La tapita con el hilo se cae por la dimensión de la fuerza gravitacional y cuando lo ponemos en el fluido no se cae por un momento por la fuerza de empuje que produce el agua sobre ella. Yo pienso que en el agua se demora más para caerse porque el agua de alguna manera lo sustituimos por ser más densa. En cambio en el aire se cae porque el aire no se cae. Materiales. Un tubo de plástico abierto por ambos extremos. Un recipiente de vidrio abierto por un extremo. Una arandela de goma atada a un hilo. Colorante rojo y mucha agua. Como se puede observar en la experiencia, la arandela cae si se suelta la cuerda que la mantiene pegada al tubo. Pero esta permanece en su posición si el tubo es introducido en un recipiente con agua. Esto indica que el líquido ejerce una fuerza hacia arriba sobre la arandela llamada empuje. Esta fuerza es considerable ya que como se puede observar es suficiente para mantener la arandela en su sitio. Aunque el agua que se filtra va llenando el tubo en su interior. La arandela se desprenderá cuando el peso de la columna de agua sea igual a la fuerza que ejerce el fluido hacia arriba. Para calcular esta fuerza hallamos el peso de la columna de agua. Fuerza del fluido igual al peso del agua igual a la masa del agua por gravedad igual al volumen del cilindro por la densidad de agua por la gravedad igual al área de la base por la altura por la densidad de agua por gravedad. Podemos calcular la presión ejercida por el agua hacia abajo sobre la arandela igual a la ejercida por el fluido hacia arriba dividiendo la fuerza ejercida por la superficie sobre la cual se ejerce. Presión del fluido igual a la presión del agua igual a la densidad de agua por gravedad por altura, lo cual expresa el principio fundamental de la hidrostática. Ahora que vi la experiencia pude confirmar que lo que yo pensaba estaba correcto, que la fuerza de empuje mantenía la tapita en su posición en el tiempo en el que se igualaba el peso del tubo con la fuerza de empuje. ¡Gracias!